Música De aquella flor surgiendo a las musas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sol Y con la sombra distancia y olvido Le fui poniendo un poquito de amor Enfriando mi alma Y el infierno le da calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y el prometido final Para que sientes que sé Música